La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Unas antiguas letras Dice así La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 Mi deseo se ha convertido en realidad En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Voy a desearlo con vehemencia Quizá lo entiendan ¡Aplausos! 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 Amén. 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 ¡Qué satisfacción tan inmensa! Amén. 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 Gracias. 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 Bienvenidos, majestades. Veo que en mi condición de espíritu me he permitido invocar y convocar a tan ilustres personajes. Mejor que mejor, han llegado hasta aquí los Reyes de Navarra. Carlos III y su hija, y sucesora, Blanca I, han venido a acompañar a su canciller y ministro en este aniversario tan especial. Y creo que quieren danzar para expresar su alegría por este encuentro. Y sucesor en sus Han un salón. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nació en Teruelo. En el seno de una noble familia. Los Sánchez de las Vacas. Posteriormente, cambió su apellido por el de Villa Espesa, que era el nombre de un paraje próximo a su ciudad natal. Gracias. Tras cursar con notable brillantez y merecimiento los estudios eclesiásticos, vino hasta la corte de Navarra, el año de gracia de 1381, formando parte como consejero del séquito del Cardenal Pedro de Luna, legado del papa Clemente VII, para propiciar que el entonces rey Carlos II y, por ende, el reino de Navarra, se decantaran a favor de la del pontífice de Aviñón. Me consta que obtuvo éxito en su cometido y que permaneció en la corte navarra, seducido por el buen trato que se le dispensó y favorecido y honrado por el monarca, que contó con su valiosa colaboración como consejero y diplomático. Así es, como bien decís, y al subir al trono, tras la muerte de su padre, el rey Carlos III se convirtió en el principal consejero político y hombre de confianza del nuevo soberano, que fue cobronado como tal en el año del señor de 1390. Ved, señor obispo, que vuestra mención ha conmocionado a los gigantes por la relevancia del hecho. Deduzco que quieren volver a danzar para mostrar su alegría, evocando aquella coronación como rey de Navarra de Carlos III, al que la posterioridad ha conocido como el nome, por la lentitud y acierto de sus actos a lo largo de su reinado. ¡Gracias! 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 Avertir, monseñor, la brillantez y solemnidad de la danza con que han conmemorado nuestros gigantes el recuerdo de aquella coronación que marcó el inicio de uno de los reinados más largos, pacíficos y segundos que conoció Navarra. Cierto es, cierto es, pero vamos a continuar rememorando la vida del canciller. La presencia e intervención de mossén francés se hizo imprescindible en cualesquiera de los asuntos e intereses del reino por lo que el rey Carlos lo armó caballero tras sugerirle que renunciara al estado eclesiástico para dedicarse enteramente a la administración y aconsejarle que contrajera matrimonio. Se barajaron varias candidatas para esposa y la elegida finalmente fue la noble Tudelana Isabel de Ujue dama recomendada por el propio soberano y del agrado real que complacido apadrinó los esponsales celebrados en Tudela en el año de la natividad del señor de 1396. Claro, y debido a este matrimonio comienza la vinculación de Villaspesa con Tudela. Y ahora comprendo por qué decide fundar junto a su esposa para su enterramiento la capilla particular de Nuestra Señora de la Esperanza en la que, como mecenas y fruto de su prodigalidad nos legaron a la posteridad esas obras de arte que nos asombran. Ves, maese Terén, como los designios del señor son inescrutables y a causa de estos esponsales, esta ciudad contó con un Tudelana más, pero eso sí, insigne y distinguido que gustaba de residir en Tudela en poco tiempo que le permitían sus reiterados viajes y continuados servicios a la corona. Sabéis, señor obispo, que siempre las lucias han sido objeto de regocijo, holganza y festejo, y nuestros gigantes vuelven a querer danzar para celebrar. Gracias. 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 ¡Aplausos! 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 Fue mi curiosidad de saber cuál es el motivo de tales armonías. He creído escuchar unas alegres músicas que parecen evocar alguna celebración mundial. Y mi espíritu inquisitivo, que deambula errante por estas calles tudelanas, no podía por menos que interesarse en averiguar lo que sucedió. Me correspondió a mí, Magdalena de Guaras, ser sepultada en la iglesia del convento de dos Micos de Tudela, que ahora es de jesuitas, yo, nacida en la más noble cuna, y de una poderosa estirpe, me encuentro sola y desolada, teniéndome que conformar con deambular como espíritu errante y doliente todos los días, desde el alba hasta el ocaso. Bien sabe Dios que, tras enviudar y carecer de descendencia, dediqué toda mi fortuna al servicio del prójimo y a buenas y caritativas obras que aliviaran el dolor y los padecimientos de mis semejantes en este valle de lágrimas. Y hasta dejé un regaz para casar huérfanas, que proveía de una dote a las doncellas pobres y sin progenitores, para que pudieran acceder al matrimonio. Filántropa me llamaron en la posteridad, pero también el arte y sobre todo la música fueron el objeto de mis desvelos de mi mecenado. La música, cuyo recuerdo alivia las penas de mi espíritu errante que, al escuchar ahora, me ha incitado a llegar hasta aquí. Sed bienvenida, doña Magdalena, o sed reconocida al veros llegar. Felipe, vos aquí me placeré encontrarme con vuestro espíritu después de tantos años. Cómo admiraba aquellos trabajos de inspirado orcebre, salidos de tan diestras manos. Y también recuerdo aquellos gigantes y aquella brotesca carasca que suscitaban el regocijo popular en niños y mayores. Gracias, señora. Me honráis con vuestras palabras. Y jamás hubiera pensado volver a encontraros en nuestra condición de espíritu. Pero permitid que os presente al ilustre pregado que me acompaña. Doña Magdalena, he aquí a don Simón Pedro Narciso de Casaviella y López del Castillo, obispo que fue de la diócesis de Tuel. Beso vuestra mano, señor. Recibid mi respeto y sumisión como sierva del señor e hija que soy de la Santa Madre Iglesia. Quedo a vuestros pies, señora. Es un placer para nos saludar a tan noble y distinguida dama. Precisamente habéis llegado cuando relataba aquí a nuestro buen Felipe los detalles de la vida de Francisco Villa Espesa, del que se cumplen 600 años de su fallecimiento. Y con vuestro permiso voy a seguir con mi narración, para conocer más pormenores de su mundana existencia. Sabed, pues, que tras sus esponsales con doña Isabel, Francisco de Villa Espesa, continuó su incansable labor y servicio al reino, con una imparable ascensión y valoración personal por parte del rey y de la corte, que culminó con su designación como canciller de Ramada el 20 de marzo del año de gracia en el señor de 1396. Mirad, monseñor, señora, los gigantes otra vez manifiestan su deseo de conmemorar este nuevo hito y el nombramiento del canciller, otorgado por el rey, les incita a danzar de nuevo. Felipe Terri, los hijos de la cariña y la marina locuera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi emoción y satisfacción no tienen límite al ver bailar a los gigantes. Mi espíritu animoso y mis dotes de consumada bailarina me incitan a desear unirme a ellos en la danza. Calmaos, señora, tenedso siempre que estoy pensando en una inocente travesura que satisfactoria que satisfactoria que satisfactoria que satisfactoria que satisfaga vuestro deseo de disfrutar de la música y la danza, pero dejémoslo para más tarde, que ahora el señor obispo debe completar y concluir su narración. Bien decís, maestro Terri, bien decís que ya estamos llegando al final de esta historia. En los años siguientes a su nombramiento, el canciller Villa Espesa desplegó una incansable labor centrada en las delicadas cuestiones de la política matrimonial de la corona y fue el apoyo fundamental de la infancia primogénita doña Juana en los periodos en que ésta tuvo encomendada la gobernación de Navarra durante las ausencias del rey su padre. El canciller sirvió fielmente a la corona durante 45 largos años, por lo que fue grandemente favorecido con dádivas y mercedes por el rey, del que recibió las fechas de Villacuerza y Oteiza, pero enfermo y cansado, tuvo que afrontar la irreparable pérdida de su amada esposa, que descansó en el señor tres años antes que él. Tras una infatigable y acelerada vida recorriendo los caminos y ciudades de media Europa, le llegó el momento de la muerte, estando residiendo en Oritre, siempre cerca de su rey, el día 21 de enero en el año del señor de 1421. Es decir, hace seis centurias que justamente se cumplen este año y ésta fue, a grandes rasgos, la vida de este ser humano excepcional, fiel y leal, el canciller Francisco de Villaspesa. Demos gracias a Dios y a su infinita misericordia por habernos permitido, en ésta nuestra condición de espíritus, reunirnos aquí y ser partícipes de estos portentosos hechos que no acierto a discernir si han sido fruto de adecuación o han sucedido en realidad. Creo que es llegado el momento de decir adiós, de volver a nuestro etéreo universo de espectros amantes, a seguir en la eterna espera del que cree en la resurrección que está por llegar. Esperad, monseñor, que para los espíritus que vagamos serrabundos, el tiempo nada cuenta. Y antes he anunciado una experiencia que quisiera poner en práctica con el penetráfico de doña Magdalena y la veña de Vuecencia. Veréis, ya que la señora de Juárez es tan prohibido a la amplia y la música, y siendo conocedor de su habilidad y buenas maneras para el baile, según ella misma ha manifestado, me gustaría invitarla a danzar conmigo y así complacer sus deseos. Señora, acompañadme de mi cuerpo. De veras, Felipe, ¿no es una chance por vuestra parte? ¿Me haríais tan feliz? Sería como volver a los mejores momentos de mi estancia entre los vivos. Tenéis nuestro permiso y complacencia. Felipe, doña Magdalena, danzar y dar rinda suelta a vuestro contento. Que bien necesitados estamos, de gozo y alegría. ¡Gracias! 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 Felipe, he sido testigo de que vuestras habilidades para la danza, doña Magdalena, hacen justicia y certifican vuestras afirmaciones. Vuestra elegancia y golosura no tienen paragón. ¿Y qué decir de vos, Felipe, tan gallardo y distinguido, ejecutando los pasos como un consumado bailarín? Gracias, monseñor. Agradezco vuestras lisonjeras palabras, pero debemos volver a nuestro etéreo mundo, después de habernos permitido esta pequeña licencia para reunirnos, rememorar nuestras vidas pasadas y revivir nuestros más felices momentos. Quizás, dentro de otra centuria, de otro siglo, podamos reunirnos de nuevo en este lugar para celebrar otro aniversario. Adiós, Felipe. Adiós, señor obispo. Doy gracias al Señor por haberme permitido volver a sentirme feliz, aunque sea por unos momentos, y poder recordar mi vida terrenal. Torno a mi errante existencia de espíritu para seguir vagando incansablemente por las calles de mi Tudela hasta la eternidad. ¡Gracias! Que Dios te bendiga, querido Felipe. Regreso a mi sepulcro yo también. Seguiré esperando la venida del Salvador al final de los tiempos. Pero mi espíritu se marcha complacido, confortado, después de haber tenido ocasión de experimentar sensaciones a tiempo olvidadas. ¡Lohado sea Dios! ¡Lohado sea Dios! ¡Sea por siempre la mano! ¡Lohado sea Dios! ¡Lohado sea Dios! Quedo gratamente complacido y junto con estos espíritus afines al diablo, aunque sea brevemente, la eterna espera del sepulcro. Ahora quiero despedirme de mis queridos gigantes y desear que bailen por última vez, antes de que se desvalentan, para que su danza sea el postrer recuerdo que guarde de esa fugaz enseñación que el Señor, en su infinita misericordia, me ha permitido en esta ocasión para recordar que hace 600 años y no el canciller Francisco de Villaspesa. Gracias. 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 Quedad con Dios. Dios. Felipe Terreno. Dios. Felipe Terreno. Dios. Felipe Terreno. Felipe Terreno. Dios. Dios. Tu. Dios. Déjalo. Dios. 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 soyушка. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, en nombre del Centro Cultural Miguel Sánchez Montes y de la Compasa Perrinche, queremos agradecer a todos y todas vuestra presencia. También a la Concejala de Cultura Merche Añón y demás componentes de la Corporación Municipal que nos acompañan. Al historiador Esteban Horta y familia, queremos destacar el gran trabajo e implicación de las personas que han hecho posible esta representación. ¿Y qué vamos a mencionar? El coordenador David Pera Muñoz, los actores que han dado vida a los personajes, Ibai Valero Calvo como Felipe Terren, Álvaro Reollo Garijo como el obispo Casabiella Y Víctor Blas Cruz como Pazarena de Guara Y sus respectivas voces, Pedro Márquez Almanza Pedro Miguel Sánchez Benialte Y Maribel La Fuente Yera Los componentes de la Compasa Perrinche que han realizado las danzas, un fuerte aplauso para ellos A los reineros de Tudela con el grupo de metales Los músicos de la agrupación musical Perrinche, Sayer Engón, Amaya Muro y Denis Pérez A todos los miembros de la Compasa Perrinche que han ejercido labores de ayuda en la coordinación y colaboración de todo tipo A los estudios de Radio Tudela 96.0 FM por la grabación del audio A la empresa RMT por la sonorización Ya falta poco, ya falta poco Y a la apertura de la Cultura y al Ayuntamiento de Tudela por su apoyo, patrocinio y organización de todos los actos de homenaje y celebración del sexto centenario del canciller Villas Pesas A continuación, y ya acabamos, os invitamos a acompañar a los gigantes de Perrinche en el desfile que van a realizar por las calles Rosso, Plaza San Jaime, Carnicerías, Leache, Mercadal, Bóveda, Herrerías, Llanguas y Miranda y Plaza de los Fueros, donde se despedirán con la interpretación de nuevos bailes Muchas gracias a todas y a todos por vuestra presencia y hasta siempre ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!